Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy tienen que ver con un tema muy caro a los que hablamos siempre en términos de patria grande, los que hablamos siempre en términos de patria grande latinoamericana y caribeña. Y esto tiene que ver en el concepto geopolítico, como ustedes saben, lo que marcamos desde el Caribe hasta las profundidades del sur, pasando por la Patagonia, Tierra del Fuego, subiendo por el Atlántico, sin olvidar Malvinas, las islas siempre cuando tienen valor estratégico tienen mucho que ver en nuestra historia y han costado mucho. Es lo que van a costar todavía. Y una de ellas, cara a nuestros sentimientos, es la isla de Puerto Rico y por supuesto sus hermanas como Vieques o La Nena, como le llaman cariñosamente. Ni que hablar de la hermana República de Cuba. Pero en este caso siempre las luchas con el centro geopolítico de poder, ¿no? Allá en Washington tienen mucho que sentir, que decir y por lo cual combatir geopolíticamente por esos intereses. Hoy tenemos una oportunidad realmente inesperada, pero no por ello menos valorada. Porque nuestro personaje invitado de hoy, y quiero presentarlo sin hacerle todo el honor que se merece su currículum porque nos llevaría medio programa, pese a su juventud, y ya verán ustedes algo más que juventud, es María de Lourdes Santiago Negrón. Cuando en Puerto Rico usted dice María de Lourdes saben a quién se refiere. Pero esta hermosa y joven dama es senadora por el partido independentista puertorriqueño. Y además es natural de adjuntas, allí estudió en la escuela pública hasta su ingreso en 1986 a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde obtuvo un bachillerato en Humanidades, con énfasis en Drama y luego un grado en Derecho. Trabajó como oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones y ejerció brevemente la práctica privada. Pero en 1997 comenzó a desempeñarse como asesora del representante Víctor García San Inocencio, asumió la presidencia del precinto 2 de San Juan, por el que compareció como candidata a la Cámara de Representantes en las elecciones del año 2000. Fue secretaria adjunta de comunicaciones del partido independentista puertorriqueño y ha representado al partido, que nos gusta enfatizar, independentista puertorriqueño, en foros locales e internacionales. En 1999 pasó a dirigir la oficina del senador Manuel Rodríguez Orellana y desempeñó igual trabajo bajo la incumbencia del senador Fernando Martín. En el año 2001 fue electa vicepresidenta del partido independentista puertorriqueño. Dirigió en el 2002 a un grupo de mujeres de la desobediencia civil, eufemismo interesante, porque entraron a la zona restringida militarmente precisamente en Vieques, hecho por el cual fueron condenadas a un mes de cárcel. En el 2004 se convirtió en la primera mujer legisladora independentista electa al Senado de Puerto Rico. Como legisladora trabajó con especial intensidad los temas de adicciones, salud mental, medio ambiente, economía, asuntos de género y estatus político. En las elecciones generales del 6 de noviembre del 2012 logró recuperar el escaño del partido independentista puertorriqueño en el Senado, llegando al cuarto lugar en todos los senadores por acumulación y siendo la mujer con más votos en ese cuerpo legislativo. En enero de 2014, como parte de la lucha por la excarcelación del prisionero político Óscar López Rivera, la senadora María de Lourdes Santiago y el secretario general del partido independentista puertorriqueño. Juan Dalmau, ese personaje, se reunieron con Óscar por espacio de 5 horas en el complejo correccional de Terrot en Indiana y en Estados Unidos, por supuesto, donde permanece encarcelado. Como senadora ha radicado varias resoluciones para exigir la inmediata e incondicional liberación de Óscar López Rivera y el respeto de los derechos humanos. Y en dichas resoluciones se expresa, comillas, su prolongado encierro, lejos de servir a propósito alguno, se ha convertido en una señal de inhumanidad e injusticia. Bueno, podríamos seguir hablando de un currículum y de una militancia que le honra, pero María de Lourdes, como le llaman sus votantes, y nos permite también ella llamarle aquí, quiero que sepa que está usted en su casa, le damos la más cordial bienvenida y queremos aprovechar esta oportunidad para que usted quiebre otra vez una lanza en favor de la causa que usted defiende y que no podría estar mejor representada, por lo visto. Muchas gracias, muchos saludos y realmente un privilegio estar de invitada en dossier para hablar del tema de la independencia de Puerto Rico. Bueno, conocí Puerto Rico, lo conocí incluso antes que Venezuela, yo soy oriundo de la República Oriental del Uruguay, y tengo la mejor impresión de su pueblo, y además rompí aquel estereotipo de estos puertorriqueños quieren ser estadounidenses o qué, definitivamente no, cuéntenos. Puerto Rico es todavía el punto pendiente de la agenda libertadora de Simón Bolívar, de hecho, Bolívar estuvo en tierras puertorriqueñas, en la isla de Vieques, en el 1816, con la esperanza de que mi país también fuera parte de esa gran patria de patrias, y cuando en el 1826 convocó al Congreso Anfitriónico en Panamá, la independencia de Puerto Rico, igual que la de Cuba, era uno de los temas principales en la agenda, y todavía somos esta nación caribeña, latinoamericana, pero aún sin alcanzar su independencia. Somos, como podría haber dicho quizás Martí, el verso que falta al poema de 1810. Cuando usted fue objeto de sometimiento a cárcel por entrar a la isla Nena, a Vieques, yo he seguido de cerca el tema de Vieques como un crimen de naturaleza, porque la usan como polígono además, ¿no? Así es. Y eso significa que los armamentos modernos, donde ya no saben qué hacer con los remanentes de uranio empobrecido, como tiene gran peso, masa por aceleración, usado como proyectiles, es de un impacto tremendo, pero además deja como tremenda consecuencia la radioactividad en toda el área, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso antes de entrar a lo estrictamente político? Porque aquí el sentido ecológico lo defendemos a capa y espada. Pero tiene un gran sentido político también. Vieques era para los Estados Unidos la joya de la corona, el lugar predilecto para los ejercicios militares, y durante 60 años estuvieron bombardeando inmisericordemente lo que nosotros llamamos la isla Nena, que se convirtió en un territorio ocupado, en un territorio de guerra, donde era prácticamente imposible la vida en paz de los viequenses. Ese bombardeo continuo ha causado estragos, graves estragos ambientales en la isla de Vieques, y todavía al día de hoy seguimos exigiendo a la Marina de los Estados Unidos que asuma su responsabilidad de restaurar los terrenos. Terrenos que ya no son escenario de práctica, gracias a la intensa lucha de desobediencia civil que se dio por más de tres años en que convergieron distintos sectores políticos en Puerto Rico para atender lo que originalmente era un reclamo del independentismo, de algunos sectores progresistas, de los viequenses, que se acabara el uso de nuestro territorio como un escenario de prácticas de guerra de los Estados Unidos. Vencimos en ese momento y confiamos que ese sea el camino que siga la vida política en Puerto Rico. ¿Cómo es la vida política en Puerto Rico? Tengo alguna idea, pero los televidentes, como hay mucho control mediático de las grandes cadenas de Estados Unidos, que denos su versión que es, a partir de ahora, nuestra versión. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Es un país intervenido desde el 1898, un momento en que aunque no era ya militarmente necesario, los norteamericanos invadieron la isla y comenzaron un proceso fallido, ciertamente, de transculturación. Yo creo que uno de los grandes fenómenos en Puerto Rico es como a pesar de 116 años de coloniaje. Nosotros seguimos siendo puertorriqueños orgullosísimos, con un gran apego a nuestras raíces caribeñas y latinoamericanas, pero esta presencia prolongada de los Estados Unidos, naturalmente, ha provocado unas circunstancias políticas muy difíciles para batallar desde el independentismo. No solamente, en el principio, la presencia militar de los Estados Unidos, pero también el dominio ejercido a través del control económico, a través de la creación de un sentido de dependencia de parte de los puertorriqueños, porque el colonialismo, además de ser un fenómeno político, opera como una emboscada psicológica, en que se le hace pensar al colonizado que no tiene el mismo valor del país que le domina, en que se busca que se olvide de sus raíces. Así que Puerto Rico es un país todavía en ese conflicto para encontrar su condición política permanente. Emboscada psicológica, eso me pareció impactante. ¿Cómo percibe usted en las nuevas generaciones? Bueno, usted es la nueva generación, me cuesta pensar que es senadora con su edad, pero su formación y su militancia sí lo indican, y ha estado ahí pagando cárcel por defender la soberanía en la Isla Nena, por ejemplo. Pero la realidad es esta. ¿Se ha logrado transculturizar algunas generaciones? ¿Ha permeado o sigue vivo ese espíritu nacionalista sano? No, sigue vivo. Los puertorriqueños tenemos una identidad muy definida que ha logrado sobrevivir a los intentos de transculturación de los Estados Unidos. Yo creo que quien mejor lo dijo fue un poeta y político independentista, José de Diego. Tiene un hermoso poema. José de Diego fue el presidente de la Cámara de Delegados cuando los Estados Unidos impuso la ciudadanía estadounidense contra la voluntad de los puertorriqueños. Y escribió para aquella fecha José de Diego que hablamos otra lengua, en otro pensamiento, en la onda del espíritu y en la onda del viento, y os estamos diciendo hace tiempo en los dos que os vayáis con el diablo y nos dejéis con Dios. Así que todavía queda ese espíritu en Puerto Rico. Y creo además que los desarrollos recientes, en términos económicos sobre todo, sirven para abrirle los ojos a una nueva generación sobre el colonialismo como una quimera de prosperidad. Puerto Rico ha querido ser proyectado por los Estados Unidos primero como una vitrina democracia, algo absolutamente falso. Nosotros los puertorriqueños no podemos tomar decisiones fundamentales sobre nuestra vida. Los norteamericanos controlan quién entra y quién sale de nuestra frontera. Venimos obligados a utilizar su ciudadanía porque no tenemos ninguna otra opción. Son quienes determinan qué aranceles pagan los productos que entran a nuestro país. No podemos adoptar legislación proteccionista para nuestras industrias porque eso atenta contra la cláusula de libre comercio de la constitución de los Estados Unidos que nos es aplicable siempre y cuando beneficie a los estadounidenses. Pero toda esa tramoya colonial ha resultado en lo único que podía resultar. La cultura de dependencia, de perpetuación de la pobreza ya ha revelado lo que tenía que ser la consecuencia única. Puerto Rico actualmente es un país en que solamente el 40% de la población hábil para trabajar, en efecto, trabaja más de la mitad de la gente viviendo bajo el nivel de pobreza una deuda pública que llega a los 70 mil millones de dólares un país del cual se va... ¿70 mil millones de dólares para el tamaño de Puerto Rico? Así es. ¿Y cuántos por debajo del nivel de pobreza? Más de la mitad de la población bajo el nivel de pobreza. Más de la mitad. Y 30 mil puertorriqueños que todos los años con dolor en el corazón abandonan la isla para buscar el futuro en otras partes. ¿Población actual de Puerto Rico? Cerca de los 4 millones. Casi 4 millones en la isla. ¿Población en Estados Unidos? Y la misma cantidad en Estados Unidos. Es decir, Puerto Rico debería tener más de 8 millones en este momento y la mitad ha emigrado por razones de incapacidad de ganarse la vida en su propio país. Tienes muchas razones, porque en un momento se promovió la inmigración como la válvula de escape para los momentos de gran pobreza en el país y recientemente, pues, y muy tristemente se ha regresado a ese ciclo en que la gente joven, la gente hábil, la gente capaz está huyendo de la isla ante las condiciones de desesperanza y de estancamiento económico. Nuestro país ya lleva 8 años en recesión. ¿8 años en recesión? Cero crecimiento económico. Cero crecimiento económico. Y tiene que ser así la cultura de dependencia que han promovido los Estados Unidos en que se ha desincentivado el empresarismo local en que se le enseña a la gente que es mejor no trabajar para depender de un cheque que llegue con la firma de algún funcionario estadounidense. Esa es la forma en que perversamente los defensores de la colonia han logrado que para mucha gente esa vida de pobreza y de dependencia parezca la única salida. Por eso el independentismo tiene un enemigo muy formidable ese enemigo invisible que es el miedo al cambio. ¿Usted puede decir algo así en las cadenas estadounidenses? ¿Tiene espacio para hablar en estos términos? Las cadenas estadounidenses cubren muy poco el tema de Puerto Rico y siempre de una perspectiva muy lejana. Entre turismo y típico. Algo por ahí. Lo folclórico, ¿verdad? Que es parte de esa visión de los Estados Unidos de que los latinos solamente podemos aspirar a ser una minoría en ese país. Los puertorriqueños, ¿no? Los puertorriqueños son mayoría en nuestro país. Pero es urgente para nosotros convertirnos en un tema apremiante para los Estados Unidos. Solamente cuando eso ocurra, como ocurrió con Vieques, en Vieques les creamos el problema de la desobediencia civil y finalmente tuvieron que desistir de las prácticas. Y nuestra aspiración es hacer lo mismo con el tema del estatus de Puerto Rico. Y hemos dado pasos importantes en esa dirección. ¿En qué ámbito? ¿Naciones Unidas? ¿Aoea? Bueno, de la OEA no podemos esperar mucho. Pero sí las Naciones Unidas. Sí las Naciones Unidas. Puerto Rico es tema recurrente ante el Comité de Descolonización que se va a reunir en las próximas semanas. En los últimos años hemos logrado que la resolución apoyando la autodeterminación e independencia de Puerto Rico se apruebe por consenso sin que sea necesario debate o votación. Eso ha sido un logro importantísimo, posible gracias sobre todo al apoyo que la causa de la independencia de Puerto Rico ha logrado en los últimos años en toda América Latina. Y recientemente en las elecciones del 2012 se dio un evento sin precedentes en nuestra historia. Por primera vez la mayoría de los puertorriqueños dijeron claramente ante la pregunta ¿Quiere continuar con el actual estatus colonial? Dijeron no a la colonia. Y para nosotros esa elección es fundamental porque la teoría que muchos han utilizado para sostener la condición política de Puerto Rico es el colonialismo por consentimiento. Pero una vez... Esa es una figura maléfica. Colonialismo por consentimiento. Ven, tío Sam, que estamos mejor contigo. Que es casi como hablarte la esclavitud por consentimiento. O sea, sería más legítima si algún esclavo diera su permiso para ser humillado y utilizado. No quería interrumpir el magnífico desarrollo que estaba haciendo usted, pero es que las frases son un martillazo para los que no estamos acostumbrados a esa semántica. Y para nosotros la votación ha sido importante porque si había alguna oportunidad de que alguien sostuviera la teoría del colonialismo por consentimiento, cuando dijimos una mayoría de los puertorriqueños no a la colonia, desaparece ese consentimiento y entonces se hace evidente la situación de tiranía. Los Estados Unidos están ejerciendo su poder sobre mi país en contra del consentimiento de los puertorriqueños. Me encanta como dice mi país y eso nos... Aparte que nos emociona, nos hermana más en el concepto que defendemos como un leitmotiv. Esto sí que no por reiterado se desgasta el concepto, ¿no? La patria grande latinoamericana y caribeña. Ahí hay un reverdecer de esos conceptos si es que alguna vez no lo estuvieron. Y creo que nunca marchitaron, estaban latentes. Hay que esperar el momento que aparezcan los hombres y ese tema resurge. Es parte de nuestra personalidad. Pero en este caso, ¿cómo perciben ustedes la solidaridad o no de la patria grande? En los últimos años ha sido una situación que ha cambiado muchísimo. Hubo un momento, claro, gobiernos de otra perspectiva décadas atrás pues no veían con buenos ojos el tema de la independencia de Puerto Rico. El poder de los Estados Unidos era demasiado. El temor a represalias. Además, si tú apoyas a Puerto Rico en eso, que es nuestra área de influencia, te podemos cobrar por acá en este otro tema, ¿no? Ciertamente. Y sin ambajes, ¿no? Sin disimulo de parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, la resolución de la ONU, el Comité de Descolonización, daba mucho trabajo que se aprobara. Pero con el pasar de los tiempos, esa actitud ha ido cambiando y esta nueva América Latina se ha convertido en una aliada indispensable para nosotros. Por un lado, compareciendo todos los años ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, pero además asumiendo otras iniciativas como la de enero en la CELAC, donde se tomó el tema de Puerto Rico y se selló ese compromiso de seguir trabajando para que en Puerto Rico se dé la oportunidad de que desarrollemos un proceso de libre determinación y apoyando la independencia de Puerto Rico reclamando, y esto para nosotros es esencial, reclamando a nuestra isla como parte de esa gran patria latinoamericana. Es impresionante el caudal de enfoque que se le puede dar a esto cuando uno habla con la persona adecuada y nadie lo ha hecho mejor en este programa que ustedes. Gracias. Y definitivamente usted es una más que digna representante de lo que es la nueva generación con un sano nacionalismo. Ahora, ¿el puertorriqueño promedio siente la solidaridad que tenemos hacia ellos o los grandes medios masifican el mensaje en otro sentido? Los medios corporativos siempre son un gran obstáculo para que la gente vea la realidad, ¿verdad?, para la transmisión con claridad de lo que está ocurriendo. Pero en Puerto Rico se da este fenómeno particular de que aún la gente que promueve que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos que es un sector importante de la población se sigue sintiendo. ¿Qué porcentaje de la población estaría en ese plan? Oscila cerca del 50%. Es una fuerza La estadidad. La estadidad. Convertirnos en un estado de los Estados Unidos. Que interesantemente es un tema que en Puerto Rico perdón, que en Estados Unidos no ha tenido mucho desarrollo. Nosotros hemos insistido que si los Estados Unidos quisieran que Puerto Rico se convirtiera en un estado más de su nación hace rato que hubieran creado las condiciones para ello. La única razón por la que Puerto Rico es una colonia es porque a los Estados Unidos le interesa y han generado esas condiciones. Sin embargo, el tema de la estadidad es visto con muchísimo recelo porque los estadounidenses entienden que Puerto Rico es un donante incompatible con el cuerpo político de los Estados Unidos. Anexar a Puerto Rico sería buscarse otra Irlanda del Norte, buscarse otra Cataluña porque independientemente de lo que pueda ocurrir aunque nosotros estamos convencidos de que la estadidad es un absoluto espejismo pero ese sentimiento de que en Puerto Rico debemos mandar a los puertorriqueños siempre va a existir en un sector de la población ese deseo que es algo no solamente político es algo es algo visceral ese instinto de que nosotros somos otra cosa. Algo es el tema de las minorías en los Estados Unidos pero algo muy distinto es una mayoría los puertorriqueños dentro de una nación definida no solamente geográficamente sino también cultural y discográficamente. Hace más de 30 años bastante más comencé a decir en la cátedra y en cámaras preparémonos para un mundo interconectado esto se nos viene encima a una velocidad más allá de lo que podemos percibir y tenemos que asumir que la realidad política militar la que sea tiene dos teatros de operaciones el teatro real y aquel que se va a reflejar en esto los medios masivos yo no veo en ningún medio masivo de Estados Unidos que la muy pedagógica y muy colorida versión y además evidente que es auténtica es visceral que usted nos brinda haya aparecido en esta forma usted encuentra espacio acá no tenemos embajes en decirlo con los cleptómanos de Atlanta o de CNN muy poco muy poco realmente en los últimos años porque es importante conseguir ese interlocutor conseguir ese interlocutor en los Estados Unidos nosotros hemos tratado de enfocar nuestra estrategia lo que nosotros decimos hacer que el mudo hable los Estados Unidos han estado muy acomodados en su posición no hacemos nada con el tema de Puerto Rico ocupa como el número 300 en nuestra lista de prioridades de momento no son un gran problema nos tenemos que convertir en ese gran problema y esa votación en que se le dijo no a la colonia ha empezado a generar el tipo de problema que nosotros queremos ver en los Estados Unidos porque es importante en Puerto Rico se han debatido tradicionalmente tres alternativas el estado libre asociado actual que es un gran engaño socio asociado en sociedad como decía el poeta pero no es ni estado ni es libre ni es asociado es una vulgar colonia y el estatuto que permitió el desarrollo de un gobierno con limitada autonomía en nada cambió en nada cambió la estructura jurídica básica del colonialismo que es la que existe desde el 1917 la armada de Estados Unidos llega y manda la fuerza aérea llega y manda la aviación naval bombardea ejercita y manda y que queda para el fuego local el municipio la administración de un presupuesto cada vez más menguado en un país en una situación y con la figura del socio asociado en sociedad ni siquiera tiene la responsabilidad de un estado no nada no es ganar ganar para ellos no de hecho Puerto Rico no tiene ningún tipo de representación siquiera en el Congreso de los Estados Unidos solamente un comisionado residente que habla cuando lo dejan cuéntenos la figura del comisionado residente se supone que es el vocero oficial ante Washington de todos los intereses de Puerto Rico o algo así lo que naturalmente no ocurre cada comisionado residente representa los intereses del partido por el cual haya sido electo y tradicionalmente el poder se turna entre el partido colonial que es el partido popular democrático actualmente en el poder y el partido que promueve la anexión que es el partido no progresista pero es un papel bastante patético básicamente el comisionado residente de Puerto Rico en Estados Unidos hace el papel de un mendigo con corbata va a usted se lo voy a decir usted es colorful no tiene mejor representante para desmontar estas mentiras que usted no hemos visto otro pero una cosa espantosa nosotros enviamos a alguien allí que se encarga de decirle a los Estados Unidos si fuera posible que nosotros les demostramos que tenemos mucha mucha gente pobre para que ustedes nos den más dinero para continuar perpetuando esa pobreza es un papel diabólico es un papel perverso pero para cambiar esa realidad para nosotros es esencial que el país entienda cuáles son las verdaderas alternativas y sacar a Estados Unidos de ese lugar tan acomodado tan fácil que tiene hablándole claro a los puertorriqueños un mínimo de candidez de honestidad y por eso nosotros hemos estado promoviendo un proceso en el cual no solamente tengamos esta conversación entre nosotros los puertorriqueños que también se incorpore en los Estados Unidos asuman su responsabilidad histórica y le digan a los que promueven la anexión sabes que tú nunca vas a ser un estado nosotros a ti no te queremos de estado que es la realidad que todo el mundo sabe es como que el tema del cual no se habla en cierta compañía pero todo el mundo lo sabe y es importante que le diga a los que promueven la colonia esto es insostenible como en efecto han tratado de comunicar de forma más velada y a los que creen que el estado libre asociado tiene alguna forma de componerse de seguirse maquillando decirle de ninguna forma y a nosotros los independentistas que nos hablen del proceso de transición que nos permitiría llegar al punto en que los puertorriqueños como corresponde mandemos en nuestra tierra lamentablemente que será un corte pero volvemos de inmediato con la senadora María de Lourdes como la conoce todo Puerto Rico y ahora ustedes también y ya verán por qué es senadora y de inmediato estamos con ustedes dispongan ustedes de las cámaras señor director volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos agradablemente en casa la senadora de Puerto Rico María de Lourdes como le llama a su pueblo pero además aquí en la agenda hay muchos temas que tampoco suelen ser para nada divulgados en las grandes cadenas de Estados Unidos lo de grande es por por el tamaño no por la calidad ya no son los tiempos de aquella heroica romántica CBS de Walter Cronk ya ni la ni la ni la ni la BBC es lo que era en esta guerra mediática en un mundo interconectado vía satélite con internet y todo lo demás pero estamos en la batalla y por alguna razón habiendo tantas opciones el público nos prefiere y esa audiencia ahora la tiene usted en sus manos hay legendarios prisioneros políticos que han arriesgado todo por la independencia a usted le tocó pagar cárcel otros le han pasado peor hay uno que es emblemático en este momento háblenos de él Oscar López Rivera es el preso político más antiguo del planeta tierra lleva 33 años encerrado en unas condiciones absolutamente inhumanas condenado 33 años 33 años ¿a cuenta de qué? por el delito de conspiración sediciosa que es un delito que puede ser todo y que puede ser nada por el cual aparte de los independentistas puertorriqueños se ha juzgado apenas a un puñado de personas en los Estados Unidos Oscar era un puertorriqueño que de joven en su adolescencia fue parte de esa ola migratoria a los Estados Unidos su familia se mudó a Chicago donde los puertorriqueños vivían en unas condiciones espantosas los puertorriqueños llegaban a los lugares que más nadie quería en los Estados Unidos algunos de ellos trabajando en condiciones de virtual esclavitud sobre todo los que trabajaban en los campos agrícolas ahí fue que creció no ha cambiado demasiado el panorama no ha cambiado demasiado cada vez que llega la sabra ya sabemos mirando para otro lado y dándoles con todo pero este es un personaje legendario no quiero interrumpirla cuéntenos Oscar fue parte de bueno primero dato interesante Oscar no fue independentista siempre Oscar se hizo independentista o empezó a desarrollar conciencia política cuando estuvo en Vietnam en el ejército de los Estados Unidos nosotros tuvimos el privilegio de estar con él recientemente en Terre Haute en una conversación muy larga en que él nos hablaba de ese despertar político ante la agonía de la guerra y cuando regresó a los Estados Unidos comenzó a hacer ya más militancia política junto con otros puertorriqueños que participaban de distintos movimientos militancia política y social ustedes lo conocen por el nombre de pila ya es un código en Puerto Rico Oscar Oscar y libertad para Oscar un lema ya de todo el país Oscar fue encarcelado en el año 1981 fue juzgado por este delito de conspiración sediciosa del cual él no se defendió los independentistas puertorriqueños prisioneros políticos nunca han presentado defensa eso quiere decir que el ministerio fiscal presenta la prueba que quieren que no va a ser refutada sus testigos no van a estar sujetos a contrainterrogatorios y aún en esas condiciones de increíble ventaja procesal no se pudo demostrar que él hubiera cometido o que estuviera de alguna forma vinculado a ningún hecho de sangre pero ese delito de conspiración sediciosa que implica derrocar por la fuerza al gobierno de los Estados Unidos apareja unas penas bárbaras y Oscar fue condenado originalmente a 55 años de prisión luego se añadió una segunda condena de 15 años por un intento de fuga que tampoco quedó claramente demostrado y esos años que ha pasado en cautiverio han sido en unas condiciones espantosas condenadas por organizaciones en todo el mundo durante 12 años 12 años Oscar estuvo en confinamiento solitario en alguna parte de ese término saliendo de su celda una vez a la semana para tomar una ducha sometido a privación sensorial a privación del sueño durante mucho tiempo en una de las cárceles en las que estuvo en Madrid en Illinois se le despertaba cada dos horas cada dos horas cada dos horas las luces encendidas todo el tiempo ningún contacto con el mundo exterior las pocas llamadas a las que tenía derecho monitoreada unas condiciones realmente muy duras que no tienen ninguna justificación para que los que nos ven tengan una idea el promedio de las sentencias por delitos violentos en Estados Unidos es de 11 años incluyendo asesinatos y homicidios 11 años de cárcel Oscar López Rivera lleva 33 años en las cárceles de Estados Unidos exactamente el 300% así es si es que los números dicen algo porque las condiciones esas de sometimiento a privación de elementos sensoriales luces altas todo el tiempo despertada despertado cada cuánto cada dos horas cada dos horas y hasta recientemente ha estado bajo un programa de vigilancia continua en que tiene que reportarse cada dos horas con las autoridades federales ni que se hubiera robado un secreto nuclear de que hubiera sido acusado de nada que se pudiera señalar tan injusto ha sido el proceso que la última oportunidad que tuvo para pedir libertad condicionada libertad bajo palabra fue a través de un trámite completamente amañado en que se permitió que declararan familiares de personas que habían muerto en incidentes por los cuales Oscar nunca fue juzgado nunca se demostró ningún vínculo es realmente una falta tan brutal al concepto mínimo de justicia y esto significa que Oscar no tendrá oportunidad de pedir nuevamente libertad bajo palabra hasta el año dos mil veintiséis es un linchamiento permanente para que sirva de ejemplo a cualquier puertorriqueño que pretende hablar que pretende hablar de independencia de eso se trata Oscar quebrar la voluntad de este hombre para que los demás aprendan en cabeza ajena por lo visto no han aprendido porque aquí está usted defendiendo la causa y Oscar a pesar de esas tres décadas en la cárcel tan independentista como el primer día hablando el español como si hubiera salido ayer del pueblito de San Sebastián en Puerto Rico donde creció con un espíritu realmente superior en eso nosotros los independentistas hemos tenido que batallar con condiciones muy difíciles pero hemos sido bendecidos con gente con un espíritu superior con una con una estamina espiritual increíble doña Lolita Lebrón don Rafael Cancel Miranda ahora Oscar y esa fortaleza y esa verticalidad ha logrado que el tema de la escarcelación de Oscar ya no sea solamente de los independentistas todos los sectores políticos en Puerto Rico apoyan la liberación de Oscar y dependemos entonces de que el presidente Obama que ha sido muy generoso concediendo indultos durante su administración entienda que no sirve a ningún propósito de justicia el tener a un independentista encarcelado pero bueno lo que yo estudié alguna vez en la escuela Fletcher que dicen que la escuela de los Kennedy la mejor escuela de diplomacia todo el mundo lleva agua para su molino fue un curso intensivo del papel de los lobbies en la toma de decisiones en la política exterior sabemos que es así como funciona tan es así que los únicos lobbies que no figuraban en el pensum eran el del aparato tecnológico militar industrial tan ávido de dólares del que siempre habló Eisenhower que tenía con que y tampoco figuraba por ejemplo el lobby pro israelí nunca figuró en el pensum ahora no hay manera de hacer un lobby que funcione por este caballero si no lo hay por la causa de Puerto Rico vamos a la relación de parte a todo por eso estoy aquí en Venezuela invitada a participar de una actividad en apoyo a la liberación de Oscar para nosotros es esencial que la escarcelación de Oscar sea un tema latinoamericano y un tema mundial y que esa presión hacia los Estados Unidos lleve a una reconsideración de lo que ha sido la resistencia a concederle finalmente la libertad sobre todo si realmente nos acercamos a un proceso de definición de la condición política de Puerto Rico un elemento importantísimo es la liberación de los presos políticos para que ese proceso se dé de la manera más clara más abierta posible así que confiamos que este apoyo que también existe dentro de los Estados Unidos hay un sector progresista en los Estados Unidos ¿qué sector sería? hay un sector no solamente de las personas no afiliadas a los partidos convencionales también hay sectores dentro del partido demócrata que han promovido en el republicano nada por supuesto en el republicano no hay ese mismo entusiasmo y hay un mismo partido demócrata por ejemplo la señora Hillary Rodham Clinton nunca ha visto con buenos ojos el tema del independentismo puertorriqueño y cuando su esposo siendo presidente indultó a varios independentistas que habían sido encarcelados más o menos para la misma época de Oscar ella hizo saber su rechazo su oposición está cuidando su capital político todavía no renuncia a una opción todavía no todavía no así que su candidatura no serían las mejores noticias para nosotros y por eso es importante que se se conmine al presidente Obama a que haga lo que en justicia corresponda y conceda la escarcelación de Oscar pero Obama como que está ocupado en otras cosas le llega al tema entra en su agenda bueno ciertamente está enterado ciertamente se le ha peticionado de forma directa es un asunto que en Puerto Rico tiene mucha urgencia y constantemente se están celebrando actividades los puertorriqueños en la isla y los puertorriqueños de la diáspora de los Estados Unidos y para nosotros es fundamental enlazarlo siempre con la urgencia de que los Estados Unidos den la tensión que requiere el tema de la condición política de los Estados Unidos Oscar e Independencia son dos temas que van de la mano Oscar y la solución de nuestro estatus colonial son dos temas que son indisolubles aun cuando la causa de la escarcelación la apoyan personas de todas las ideologías pero Oscar no está preso por algo genérico no está preso no es de aquel grupo que hizo unos disparos ingenuos frente al Capitolio hace años no ese es un grupo distinto esos fueron cuatro nacionalistas puertorriqueños todavía vive uno de ellos todavía vive yo informé de eso yo decía que es esto tan quijotesco así es nosotros en el partido independentista tuvimos el privilegio de ser muy cercanos a una de las participantes doña Lolita Lebrón que es como es la madre de los independentistas puertorriqueños un espíritu iluminado y todavía contamos afortunadamente con la presencia de don Rafael Cancel Miranda que decimos un poco en broma que la cárcel no lo rehabilitó para nada porque salió más independentista que nunca y al día de hoy sigue siendo una presencia política importante en nuestro país y una figura tremendamente respetada por independentistas y por no independentistas la gente que todavía no es independentista que todavía no cree que debemos transitar hacia la soberanía absoluta ve sin embargo con mucho respeto al movimiento independentista tenemos esa esa buena voluntad que se ha ganado con mucho sacrificio y con una historia política intachable absolutamente intachable pero ustedes no tienen prensa por decir genérico no tienen medios de comunicación que jueguen que quiebren una lanza por estos temas es políticamente incorrecto para nada y tenemos que batallar con los medios locales que naturalmente representan otros intereses que no son el de la independencia para lograr acceso al país no sé si la pregunta la va a involucrar pero por ejemplo se me ocurre guapa tv tendría un programa como este usted en guapa tv en algunas ocasiones comparecemos pero no en las mismas condiciones que los demás partidos políticos en eso algunos medios corporativos utilizan la estrategia de la exclusión en que solamente se le abren espacios al partido que defiende la colonia o al partido que promueve la anexión a los estados unidos y se queda fuera el partido independentista que aunque no tenemos el número de votos que tienen los otros partidos hemos sido una fuerza política presente constante desde el 1946 en nuestro país y los cleptomagos de atlanta le han dado algún espacio esporádicamente esporádicamente pero nada como dosier eso suena maravilloso para el equipo equipo de mi voz ¿cómo quedó eso? bien ¿cómo? muy bien continuemos honrar honra para mí eso viene de uno de los grandes no pero lo digo realmente con el corazón de forma legítima para nosotros que esté disponible este espacio para hablar del tema de la independencia de Puerto Rico a Latinoamérica y al mundo entero usted viene precedida también de sus propios méritos y no nos imaginábamos una senadora tan telegénica además pero tiene la formación académica tiene el swing necesario para aparecer en cámara y aprovechar cada minuto porque realmente no se va por las ramas ha puesto todo lo que había que poner entonces nos parece extraordinario y además tenemos allá un cónsul que es muy querido así es el doctor Sevillano es una figura muy cercana a nosotros conocedísimo por el belcanto esa parte de él no la conozco todavía le voy a tener que pedir al doctor que cante no la ha puesto a cantar a Jesús Sevillano en Puerto Rico no puedo ver todavía no yo no he tenido la dicha fantástico pero hemos colaborado en distintos esfuerzos una presencia muy cercana al independentismo así que ¿cómo se vincula usted con los amigos que quiero que usted los mencione que nos han permitido tener esta entrevista con usted tenemos y nos están acompañando hoy en el estudio José Ignacio y su esposa que es puertorriqueño él y ella también puertorriqueña por matrimonio por osmos que son un poco verdad embajadores del independentismo acá en Caracas en la cuarta república fui con la fuerza aérea a llevar los niños cantores de Villa de Cura a La Habana un intercambio cultural interesante allá donde los coros tienen una magnífica trayectoria y tuve el gusto de conocerlos y a partir de ese momento con una exquisita hospitalidad y siempre solidaria con las causas nobles hemos mantenido esta relación pero no esperaba que me sirviera y hablo en primera persona aquí a nombre del equipo para presentar una senadora con estas características uno se imagina una senadora ojo yo pienso en Madeline en Albright es absolutamente el pueblo opuesto que ni era Albright ni era Wasp pero hizo lo que pudo pero realmente los méritos son de de lo que yo represento el independentismo en Puerto Rico ha sido una fuerza política sistemáticamente perseguida cuando en la década del 50 representábamos la segunda fuerza política se aprobó en aquel entonces una infame ley conocida como la ley de la mordaza en Puerto Rico durante años recuerdo eso recuerdo eso y quebramos una lanza en ese momento la ley de la mordaza háblemos de ella la ley de la mordaza pero con alguna aclaratoria cuando digo Albright no digo que sea senadora es Hillary pero Albright es como secretario de Estado y todo aquello la trayectoria eso es el masazo de la ultraderecha siempre y no tengo problema de distanciarme de las señoras estadounidenses no es Rosletín tienen la loba feroz y todo esto de la nueva generación que vienen apareciendo los rubios y que se yo me imagino que ellos desde la Florida jamás quiebran una lanza por la independencia de Puerto Rico no es políticamente correcto hay unas diferencias importantes además en asuntos fundamentales pero como comentaba en Puerto Rico la década del 50 se convirtió en un delito literalmente en un delito delito de opinión en un delito el hablar públicamente de independencia la palabra patria la palabra libertad y importantes líderes del movimiento independentista don Pedro Albizu Campos líder del partido nacionalista una figura extraordinaria en la lucha por la libertad en Puerto Rico don Pedro pasó más de dos décadas preso no porque hubiera matado a alguien hubiera lastimado a alguien por su discurso por su discurso la palabra era un delito de hecho en los juicios que se siguieron contra don Pedro contra otros nacionalistas puertorriqueños que participaron en un movimiento en el 1950 que se originó en Ayuya se utilizaba como evidencia en los juicios la bandera tenían una bandera puertorriqueña y tener una bandera sola sin la bandera estadounidense que le hiciera sombra era causa para ser señalado por la ley y cientos de puertorriqueños cientos de puertorriqueños estuvieron presos independentistas nacionalistas por hablar públicamente del deseo de que los puertorriqueños mandáramos en nuestra tierra aún luego de desaparecida formalmente la ley de la mordaza persistió una práctica también terrible que conocemos como el carpeteo que fue la confección de expedientes por la única razón de ser independentista a decenas de miles de hombres y mujeres de Puerto Rico el carpeteo merece una explicación en detalle porque es una figura siniestra carpeta es caramba un expediente el dosier que se mantenía en la división de inteligencia de la policía de Puerto Rico en combinación con agencias estadounidenses como la CIA la COINTELPRO el FBI y se documentaba la actividad no solamente política cotidiana de los independentistas tal persona salió a tal hora de su casa y llegó a su trabajo y luego fue a una reunión del partido independentista en el pueblo de Lajas y de allí se reunió se gastaba dinero mucho dinero del contribuyente se mantenían pero decenas de miles de expedientes que nosotros llamamos carpetas y naturalmente el país sabía que esto estaba pasando y esto contribuyó a generar la impresión de que ser independentista es algo peligroso ser independentista es algo malo ser independentista es comprometer tu futuro yo vengo de una casa en que no son independentistas mis papás pertenecen a una generación que piensan que el partido de la colonia fue el que le puso los zapatos y el que los envió a la universidad y cuando mis papás se enteraron de que yo era independentista eso es una tragedia cuéntenos ese aspecto humano es muy interesante porque hay un choque sano choque generacional que ni siquiera puede ser choque a veces depende de cómo se maneja en el contexto del cuadro familiar pero salir la nueva generación que viene con el reemplazo y resulta independentista en un papá que está de acuerdo con que se le dieron todas las oportunidades porque por el régimen por el régimen y que serían incapaces de hacer otra cosa por el agradecimiento que tienen ¿no verdad? además con la familia no es bueno discutir de política pero pero sí toda esa generación a la que pertenecen mis padres creció con la noción de que la única forma de salir de la pobreza era apoyando la presencia de los Estados Unidos yo recuerdo cuando yo estuve presa por Vieques pues estábamos ¿en qué condiciones fue el apresamiento? porque por Vieques todo el mundo está dispuesto aún el ecologista más ultraderecha tiene que estar de acuerdo que eso es un crimen de lesa humanidad ahí no se puede vivir todo está radioactivo en Vieques Vieques durante mucho tiempo fuera esta herida abierta a la que no se le hacía mucho caso aquí hemos quebrado lanzas por Vieques la isla nena es porque sabemos lo que se representa bueno yo he estado en algunos frentes de guerra pero el nuevo uso del material radioactivo del uranio empobrecido para utilizarlo como proyectil es una bestialidad porque claro masa por aceleración tiene un impacto tremendo abre corazas rompe blindajes pero la radioactividad que queda irak en este momento yo estuve en irak desde el golfo hasta turquía en paz luego estuve en guerra no volvería todo el nivel freático está contaminado por la cantidad los millones de proyectiles de uranio empobrecido que han quedado allí enterrados y nadie los va a retirar y hay evidencia de que se utilizaron la mesopotamia histórica nosotros en Puerto Rico todavía verdad Vieques sigue padeciendo ese calvario esas dos terceras partes de la isla que fueron ocupadas por la marina de guerra de los Estados Unidos siguen sin descontaminar es un polígono y ahora bueno quede como nuestro basurero militar pues disfrazado disfrazado de reserva de pesca y vida silvestre que vida silvestre y que pesca va a haber con un elemento radioactivo permanente que es la la única forma de hacerlo digerible para ellos mismos justificando la mala conciencia que no haya ningún uso humano posible y esa es una batalla que se ha estado dando muy intensamente en la última década para que los Estados Unidos asuman su responsabilidad todavía el pueblo viequense exhibe un perfil de salud muy muy distinto al de los puertorriqueños de la isla grande eso es muy importante háblemos de eso la tasa de cáncer de Vieques es considerablemente más alta que en Puerto Rico la radioactividad de los proyectiles igual que las afecciones respiratorias las afecciones cutáneas y es un tema que aún los Estados Unidos se han visto obligados a mirar en informes recientes del grupo de trabajo de la Casa Blanca designado para trabajar el tema del estatus se hace una referencia un poco cercada pero una referencia a la exposición ambiental de los viequenses pero esa deuda la tienen los Estados Unidos con los viequenses en realizar un avalúo documentar cuáles son las condiciones de salud en una isla que además tiene grandes dificultades para acceder a servicios médicos el viaje por barco es un viaje accidentado y regular fuertes corrientes vientos y no siempre está disponible la transportación ¿cuánto tiempo lleva ir a la isla nena? casi una hora casi una hora casi una hora y los botes salen religiosamente cuando Dios quiera ha sido un problema de muchísimo tiempo de la población viequense el trayecto en avión es muy costoso para que la gente lo pueda sufragar y en Vieques no existen servicios suficientes de salud para atender a la gente así que se da una situación tremendamente penosa personas que dependen de quimioterapia o de diálisis tienen que someterse a esta transportación azarosa poco confiable para llegar a la isla grande a recibir tratamiento médico bueno de aquí a donde vamos nosotros de donde vamos porque estamos involucrados con su causa quiero que usted se lo diga a los puertorriqueños y que este programa está a la orden y lo agradecemos profundamente nosotros desde el partido independentista estamos promoviendo un proceso distinto nosotros ya hemos ensayado las votaciones por distintas fórmulas no han funcionado no han producido un resultado real por eso nuestra propuesta en este momento es que se convoque a una asamblea de estatus en la que los puertorriqueños le exijamos los de todas las ideologías los que creen en el estado libre asociado los que creen en la anexión nosotros los independentistas que todos le exijamos a los Estados Unidos con una misma voz una cosa que asuman su responsabilidad con el tema de Puerto Rico y que nos digan con todas sus letras cuáles son las perspectivas para cada una de las opciones los estadistas requieren que se les diga la verdad los estadolibristas también naturalmente nosotros los independentistas y tenemos que obligar a los Estados Unidos a entrar en esta conversación así que nuestra propuesta de asamblea de estatus es para realizar una gran votación en que esa voluntad general del pueblo de Puerto Rico se le presente a los Estados Unidos y que los coloquemos en una situación embarazosa difícil ante la comunidad internacional ya votamos no a la colonia pero ese otro paso es esencial para que los Estados Unidos que se aprecia de ser el garante de la democracia en todas partes del mundo asuma ante el resto del planeta que allí en el patio de su casa mantiene una colonia desde el 1898 1898 bueno lo único que les duele es una pérdida de imagen pérdida de credibilidad y lo demás lo tienen controlado pero también la guerra mediática sería la interesante y por eso es que Vieques fue tan importante por eso es que esa victoria de lograr que la marina saliera de Vieques es tan importante ¿cuándo se concretó y cómo? porque eso parecía imposible parecía imposible en Vieques pasó algo muy curioso todo el mundo sabía que en Vieques se estaba bombardeando todo el mundo pero no fue hasta que durante unas prácticas una bomba mató a un guardia que prestaba servicios de seguridad a un puertorriqueño antes habían muerto estadounidenses y no pasaba absolutamente nada pero el día que una bomba estadounidense mató a uno de los nuestros ese día cambió ese día cambió y ese tema que había sido exclusivo de unos sectores en Puerto Rico se convirtió en un reclamo de todo el país Vieques generó movilizaciones multitudinarias protestas constantes requerimientos a los Estados Unidos y la disposición de cientos y cientos de personas miles de personas de hecho de ir allí y decir estoy aquí entré ilegalmente a la zona ocupada para que me arresten y me lleven a la cárcel y la presión fue tanta que finalmente en el 2003 los Estados Unidos tuvieron que cesar las prácticas militares en Vieques ¿qué significa esto? porque cerró Vieques y cerró además Roosevelt Rose que era la base naval más grande de los Estados Unidos fuera de su territorio eso nadie lo dice Roosevelt Road un lugar realmente impresionante y desde el cual tristemente se organizaban vergonzosamente para nosotros las expediciones que también lastimaban a países hermanos y ahora todo ese espacio está vacío ya es Puerto Rico no tiene esa importancia geomilitar que tenía anteriormente así que ese principalísimo interés de los Estados Unidos en Puerto Rico ya ha desaparecido ya eso salió de la ecuación y eso es un elemento importantísimo pero además la crisis económica en Puerto Rico ha demostrado que la colonia no es un proyecto fiscalmente viable no es posible para los Estados Unidos seguir haciéndose responsable por una isla completa en quiebra poco a poco van engranando esos elementos que van a hacer que a los Estados Unidos ya no le convenga tanto el mantener a perpetuidad una colonia si a eso le añadimos la presión que se ejerza desde todos los foros ese llamado de América Latina reclamando a Puerto Rico como parte suya nosotros creemos que con esa receta vamos a acercarnos mucho más rápido al momento de la descolonización independencia de mi patria en el nombre de la solidaridad de la patria grande latinoamericana y caribeña hacemos los mejores votos porque así sea no pudieron tener mejor más sólido más simpático más carismático representante gracias usted debe estar muy consciente de eso pero a veces la reiteración no desgasta el concepto sino que lo reafirma yo me siento honrado de poder quebrar con el equipo esta lanza a favor de Puerto Rico y romper ese esquema de que la gente cree que los puertorriqueños no se preocupan por su independencia que están cómodos y que un signo de dólar lo soluciona todo por lo visto están muy muy equivocados los que piensan así ha sido un honor y un placer tenerla aquí nos gustaría seguir dialogando pero se terminó el tiempo y eso en televisión no quiero decir más lugares comunes todos sabemos lo que significa María Lourdes como queda obvio decirlo Dossier está a la orden de la causa más nobla de Puerto Rico y ha sido realmente un placer poder dialogar con usted y llevar a todas las latitudes a través de nuestros servicios satélites y donde no llegamos con los satélites llegamos con las páginas web una opinión absolutamente diferente que la que normalmente los grandes medios demuestran de lo que es una realidad virtual en Puerto Rico cuando la realidad real es la que usted nos acaba de plantear Yo agradezco profundamente esta oportunidad me he sentido como en casa y para despedirme solo quiero recordar que el gran proyecto bolivariano de la patria de patrias la independencia de América Latina no va a estar completa hasta que mi país hasta que Puerto Rico también sea libre y para eso precisamos de la solidaridad y del apoyo de toda América Latina nosotros somos una nación caribeña y latinoamericana y nuestro lugar está con ustedes que así sea hasta aquí nuestro dossier de hoy como ven un enfoque absolutamente diferente al habitual de los grandes medios no es que el nuestro sea menor pero me refiero ya saben a quien donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes a nombre del equipo dossier les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director chis근je chisprinci 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 Gracias por ver el video.